De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, ahora sí es la mitad Muy bendecidos, muy llenos del Señor Estamos mejor, estamos mejor Ayer fue algo ahí más o menos Hoy día estamos por ahí Pero mañana va a ser mejor que hoy Eso es lo importante hermano, hermano querido Que tengamos esa fe, tengamos esa entrega De saber que cada día Vamos a ser mejor, cada día Vamos a poder ir superándonos Vamos a caernos mañana Sí hermano, sí somos humanos Vamos a cometer un error exacto Pero vamos a tratar Que ese error no sea el mismo De hoy día, vamos a tratar De ir perfeccionándonos Vamos a pedirle al Señor Señor anda ayudándonos Muéstranme Dame la fuerza para poder reconocer Eso que me impide ser verdaderamente feliz Eso que me impide poder estar contigo Y con los demás en pleno Tú me vas a poder ayudar Y el Señor te dice Sí, yo te puedo ayudar Porque yo vine al mundo Y vine y vencí el mundo Vencí la muerte Para que tú también tengas esa posibilidad Porque yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y aquí te dejo mi palabra Te dejo mi palabra Te dejo mi enseñanza Acude a ella No anda al talón No vayas a los pilares No vayas a todas estas cosas Que nos dan por todas partes No Señor Danos tú esa palabra Y abre mi corazón Abre mi mente Abre mis oídos Para solo escucharte Amén Amén Vivían En el Salmo 101 Nos dice lo siguiente Haré callar la columna En secreto A su prójimo Pues no soporto Gente arrogante Y soberbia Palabra de Dios Haré callar Al que calumnia En secreto A su prójimo Pues no soporto Gente arrogante Y soberbia Mira El que calumnia El que miente El que anda con el chisme Ahí está El Señor dice Hazlo callar Y tú tampoco seas Hazlo callar En el sentido Que si vienen a ti Con el chisme Con la calumnia Para Ya hemos visto Muchas veces Los tres filtros Que tenemos que tener Para escuchar Y para hablar Oye Te cuento Fíjate que Ah Y cuenta Eso que vas a decir Te consta O te lo contaron O tú supones Porque esta cosa No solo a mí me creo O me cuentan cosas Sino que yo supongo Que es esto Supongo que va a pasar Y lo cuento Como un hecho real Y es mentira Y esa persona Se te creyó Pues Ya Y el daño Que hiciste Por eso dice No soporto Gente arrogante Y soberbia La soberbia Acuérdense Esa soberbia De creerme Macanúa Y eso es lo que Estamos viviendo Hoy día Una arrogancia No, no me ayuden No, yo puedo sola No, a mí Nadie me venga A decir lo que Tengo que hacer Yo sé Yo voy a misa Yo estoy con el Señor Así que yo sé Y el Señor me dice Ojo Ojo El Señor te habla A través de los demás También Te habla a través De las circunstancias Y te habla a ti La humildad Pero déjalo hablar a él Déjalo actuar Escúchalo Y no Que estoy escuchando El evangelio Que estoy escuchando La misa Estoy ahí Pero estoy pensando En otra cosa Estoy preocupada Que la luna Que el sol Y que aquí Que tengo esto Que tengo el otro Y que dijo el cura No sé Parece que habló de esto Así que hermano Hermano querido Hoy día En el librito De los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos sale una oración Tan linda Que creo que es bueno Que la oremos Y dice Espíritu Santo Que trabajas secretamente En nuestros corazones Y nos impulsas Con delicadeza Al amor Ayúdame A descubrir Las cosas bellas Que hacen En los demás Ayúdame A estar más atento A las cosas Positivas Que realizas En los hermanos Para que no me detenga Tanto En lamentar Los defectos Ajenos Para que no crea Que todo Es demasiado negro Abre mis ojos E ilumíname Con tu presencia Para mirar A los demás Con bondad Y alabarte Por todo Lo que haces Con ello Amén Amén Quedémonos Diciéndole Al Espíritu Santo Que nos ayude A ver Todo lo lindo Que tienen Los demás Que nos ayude Que nos ayude Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.